Y al doctor Alejandro Líder Garcés, aquí presente. Honor a quien honor merece. Vamos a hacer la entrega de estas disminuciones y quiero invitar para ello al empresario José Llamas Sibore para la entrega respectiva. Honor a quien honor merece, y sin duda se lo merece, el Hospital Regional de Inca. De su director, Mario Luis Franco Soto, gran director del hospital, todo el personal médico. A todos y cada uno de ellos, nuestra presentación, nuestro reconocimiento, porque siempre están brindando una atención con calidad y calidez. Señoras y señores, fuerte el aplauso. El Hospital Regional de Inca, poderísimo. Gracias.